Pese a que los tramos iniciales de la vía Las Mercedes ya han sido intervenidos con trabajos de rebacheo por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, aún falta el mejoramiento de la carpeta asfáltica desde el kilómetro 10 de esta carretera, que sirve como arteria secundaria para movilizarse a la provincia de Pichincha. Los habitantes de la zona y conductores permanecen expectantes a los trabajos viales. Pero debería ser todo, porque está, aparte que causa daños a los vehículos, está más que todo lo que es el turista con problema que se queden full carros dañados, porque anteriormente que arreglen esto siempre habían carros dañados en la vía y ahorita más ya está por lluvias y todo. Por esa vía alterna que une a la costa con la sierra ecuatoriana, a diario circulan decenas de vehículos livianos y pesados. Sin embargo, los conductores deben esquivar los baches para evitar daños en sus automotores y no sufrir algún accidente de tránsito. Un sector turístico también, pues, ¿no? Debería priorizarse esta vía. Incluso algunos conductores deben esquivar los baches. Así es, sí. Uno mismo ya un hueco se esquiva, pues, no, viendo que no venga otro vehículo, porque si no se puede chocar. Ante este panorama, Fabián Ramírez, habitante de la zona, solicita la intervención total e integral de la vía a fin de que los dueños del volante conduzcan con seguridad y no sean víctimas de siniestros viales. Porque igual ahorita rebacharon, pero lo hicieron, como se dice, a medias, porque no está bien rebachado. Enseguida ya está dañado, no sé, ya lo que recién dejaron arreglando. Además, requieren mayor iluminación en los tramos que no cuentan con luminarias activas a fin de mejorar la visibilidad de los conductores, pues, en las noches se torna peligroso.